El Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social, PES, eligió a Fernando Manzanilla como coordinador del Grupo Parlamentario en San Lázaro, rumbo a la 64 legislatura. En la primera reunión plenaria del partido que se realizó en Cuernavaca, Morelos, Manzanilla Prieto adelantó que ya comenzarán a trabajar sobre el paquete presupuestal del 2019, la integración de las comisiones y la agenda legislativa. Vamos a trabajar porque hay mucho por hacer, la integración de las comisiones. La glosa del informe, el paquete económico y el aterrizaje de la agenda legislativa, resaltó. Por su parte, el presidente nacional del PES, Hugo Eric Flores, pidió a los diputados y senadores electos trabajar con pasión y determinación a partir del 1 de septiembre. Vayan con valor y con gusto a la tribuna vayan emocionados a ser buenos diputados pensando en que sí pueden cambiar el destino de nuestro país y dignifiquen la labor de los diputados, exhortó. En días pasados, Flores Cervantes señaló que el partido conservaría sus curules, aunque el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les retirará el registro nacional. Además descartó una eventual integración de la bancada pesista a las filas de Morena, tras haber sostenido una reunión privada con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la Casa de Transición. También dijo que impulsarán las 12 iniciativas legislativas que presentó el cabasqueño y no seremos un partido que llegue a tirar línean en temas controversiales como el aborto y la ley de voluntad anticipada. En la reunión encabezada por el líder nacional del PES, el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el secretario general de Encuentro Social, Abdi Espineda Morín, analizaron la agenda del Congreso de la Unión con los legisladores de la 63 legislatura y aprobaron el reglamento interno de la fuerza política. Con una gran participación diputados federales y senadores electos analizaron en Morelos los distintos escenarios que están por llegar en ambas cámaras y se comprometieron a trabajar con ahínco para responder a las expectativas de los ciudadanos que votaron por nosotros. Gracias. Gracias.